empecé a esto amigos se confió ahora nunca el ejemplo del viejo se viene amigos y bueno estamos comentando y estamos en un nuevo empleo de gta san andreas en modo speedrun bueno chicos como ya sabéis estuvimos estos últimos días practicando intentando hacer el récord de gta san andreas pero estuvo saliendo vamos a intentar hacerlo un día